bueno a ver a mi gente como están mi nombre es mario pollo bienvenidos a barrette viernes bueno y tal como lo vieron en el título de hoy hoy tendremos mojito negro así como lo oyen mojito negro y bueno amigos para la preparación de este coltel vamos a tener los siguientes ingredientes el roncito parte de pecho azúcar coca cola y la hierbabuena se me olvidó y bueno si mi gente aquí vamos aquí vamos a comprar la hierbabuena no se pegó no se pegó yo lo puse en pausa para que tú te suscribas y aquí vamos vamos dándole vamos 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 dándole y al fin llegamos señores que es caminata tan larga y está bien a la cambiaron allá la conseguida las consecuencias y ahí están señores están ahí están la gente me queda viendo como que este tipo está loco está grabando una está grabando unas hojas dice la gente y esta fiesta mira la que mira la que mira la que ya la conseguimos bueno aquí están la hierbabuena para ese mojito lo que me conseguí por aquí y tiene 4.9 de alcohol o sea que si si prende oye oye suscríbete suscríbete y bueno ya la compramos mi gente aquí llevamos nuestra hierbabuena lastimosamente no nos dejaron grabar más porque le quería mostrar como la zona de licor y esas cosas así pero no nos dejaron grabar más entonces bueno nada aquí vamos vamos la gente me cae viendo como este tipo está loco y bueno aquí estamos ya llegamos compramos nos salió barata que teníamos que comprarla porque es un mojito sin hierbabuena vamos primero a picar los limones y lo maceramos con azúcar lo maceramos es machacar más lo machucramos y nos vamos a dar a picar esos milones esos milones esos limones eso me no se meted yo no me he hecho bien quiero que teníamos que ver eso tendría que ver es que los limones mirada hasta mal la decoracion salio en todo no me hago nada y bueno nada vamos a agarrar el limone el limone que estamos tengo las manos limpiados en el pochín y agarro la vaina de aceite a la vez mi padre voy a colocar esto por acá abajo no tengo la herramienta indicada que se utiliza para para macerar esto pero aquí no nos varamos aquí no utilizo esta cuchara y chale mira, regalo que te vas haciendo esto está bien vamos a limpiar después de ese barrio y aquí vamos a machar el que tenga en su casa no me acuerdo como que se llama eso el que tenga en su casa para macerar lo utiliza yo estamos actualizando lo agarramos, lo machacamos un poquito nada más ahí vamos para aquí se crucen los sabores bueno vamos a echarle, vamos a colocarle dos onzas de raw dos onzas ya volvemos a echarle vamos a utilizar la hierbabuena hay gente que lo prepara diferente le echan el hielo primero o le ponen la hoja después o sea ustedes la hagamos como ustedes se sientan cómodos eso no tiene no es que estrictamente hay que llevar un protocolo paso a paso con el paso primero pero obviamente bueno aquí en este caso siria primero el limón con el azúcar porque no podrían macerar estando el hielo entonces ya el hielo se le echa posteriormente acuérdense muy bien no es el talle no es que tiene que ser talle es la hoja es la hoja punta vamos a lavarla porque estuvimos de la calle y acuérdense que está por ahí el coronavirus y eso no está jugando eso no es penal bueno amigos ya le sacamos el coronavirus ya le sacamos el coronavirus vamos a hacer la selección de las hojas 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 acuérdense que es solo la hoja la hoja como la soja es tan grande he quedado fino con la decoración como la soja es tan grande vamos a utilizar unas siete hojitas ahora si ustedes consiguen en el mercado oye hablando del mercado yo quería grabar más pero llegó la vigilante y que no que tal que no puede grabar ya gran vaina por ahí pero bueno hay que hay que hacer caso hay que reducir las reglas y si les tienen sus reglas de que no se puede grabar en un supermercado no pasa por lo menos alcanzamos a grabar donde la conseguimos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno ya se pasó y y y no mucho para que no se vaya amarga mucho la con que todo como para que agarre un poco de lo que se quiere es que se es la frescura del el 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 como dice por ahí es mejor que sobre y no que falte pero nada vamos a echarle vamos a echarle eso y con una cucciara y tratan de leñar un poco para que las hojas se ríen con todo en el vaso Vamos a buscar una bonita, bonita, esta, para decir que esta fina, si, si, esta, esta, vamos a hacer un orificio para probar, esta, vamos a ver, si, da, no es tanta maravilla, hay que ir. y bueno amigos muchas gracias espero que les haya gustado el vídeo esto fue un cóctel muy sencillo el mojito negro este si te gustó el vídeo regalo un comentario déjame un like y suscríbete suscríbete vamos a probarlo para ver qué tal quedó tan buena hablamos